Cancún Boxing de Pepe Gómez presenta Box en el Oasis Arena de Cancún El ex campeón mundial Cristian el Diamante Mijares Enfrenta al argentino Sebastián Chucky Rodríguez En pelea co-estelar El sugar José Salgado Se mide a Oscar de la Renta Blanquette Y Juan Pablo el Lagarto Sánchez Al colombiano Onalvi Sierra 21 de junio, 18 horas Boletos desde 150 pesos 16 de junio, 18 horas